Bueno, pues buenos días a todos. Les agradezco mucho por estar nuevamente aquí en el coloquio del Departamento de Física del CINESTA. Tenemos una invitada especial, la doctora Gabriela González, del SCU. Voy a hacer una breve presentación de ella para no robar más tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Elegida en la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, NAS, y reconocida por este mismo organismo con su premio por descubrimiento científico. Tiene además doctorados honorarios por la Universidad de Glasgow y la Universidad de Córdoba, que es su alma mater. Y es de verdad un honor contar con la presencia de la doctora Gabriela González en este coloquio. Y le agradezco mucho a ella por haber aceptado la invitación. Doctora Gabriela, adelante por favor. Gracias. Muchísimas gracias, ahora sí, por esa introducción. Y perdón de nuevo por la demora. Cuando estoy enseñando me distraigo mucho y eso es lo que estaba haciendo, discutiendo con el estudiante. Pero bueno, les quiero contar Astronomía con ondas gravitacionales, que es una historia que tiene mucho, mucho, es muy larga, dependiendo de cuándo uno quiera empezar. Tiene más de 100 años. Pero les quiero contar lo que ha pasado en los últimos pocos años, que ha sido revolucionario. Primero, una pequeña introducción a ondas gravitacionales. Son una consecuencia de la teoría de la relatividad general de Einstein, y Einstein mismo publicó la teoría de la relatividad general en 1915, que se puede resumir en esta ecuación, en donde hay un tensor de cuatro dimensiones, tres espaciales, una temporal, que se construye a partir de derivadas y multiplicaciones. Esta ecuación es una ecuación muy no lineal de la métrica. La métrica es la matriz, el tensor cuatridimensional que nos permite medir distancias y tiempos, intervalos de distancias y tiempos. Esta es la métrica, y con esta métrica se construye el tensor de Einstein. Pero además hay materia y energía en el universo, y la materia está moviéndose con el movimiento de la materia, con la materia y la energía. Se puede escribir un tensor de masa y energía, y la relación entre el tensor de Einstein y el tensor de materia y energía tiene constantes, incluyendo la constante de Newton y la velocidad de la luz. Esto es lo que dice que es una teoría de gravedad, pero además una teoría relativista de gravedad. Esta es la teoría de Einstein, que dice que el movimiento de la materia está determinado por la curvatura del espacio-tiempo, pero al mismo tiempo la curvatura del espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Entonces es toda una interacción. Ahora, como ustedes saben, en las ecuaciones de Maxwell, si uno pone las fuentes de corrientes y de cargas iguales a cero, uno descubre que hay ondas electromagnéticas. En Relatividad General no es tan así, si uno pone el tensor de energía, la fuente, igual a cero, la métrica, la ecuación para la métrica, no es una ecuación de onda, es una ecuación no lineal para empezar. Pero si uno asume que la métrica es la métrica plana, que se puede medir con papel cuadriculado, papel tridimensional y relojes todos sincronizados, es la métrica de Minkowski, pero añadiendo una perturbación que depende, que es un campo, que puede depender del tiempo también, esta perturbación en unidades geométricas se puede medir como un cambio de distancia, dividido por distancia, es decir, no tiene unidades. Entonces, esta ecuación, Gm1u igual a cero, es aproximadamente una ecuación de ondas para esta perturbación. Y esas son las ondas gravitacionales. Einstein mismo en 1916 publicó un paper con bastantes errores matemáticos, pero introduciendo el concepto de ondas gravitacionales, en 1918 publicó otro paper, casi todo bien, todavía le falta un factor 2, pero con estas ondas gravitacionales. Estas ondas gravitacionales son transversales, es decir, que si viajan en una dirección, las perturbaciones de distancia son en las direcciones perpendiculares, y es una onda cuadrupolar, queriendo decir que, por ejemplo, si tenemos distancias que definen un círculo, a un cuarto de ciclo, las distancias se van a deformar de manera de formar una elipse, a medio ciclo es un círculo de nuevo, pero a tres cuartos de ciclo es una elipse en la orientación perpendicular. Por eso decimos que esta es la polarización más, porque estas dos elipses forman como un signo más. Hay dos polarizaciones, esta es una y esta es la otra, en la cual de nuevo las distancias cambian en la dirección perpendicular a la dirección de viaje, pero las elipses están en una polarización cross, o por. Esta es la matemática de las ondas gravitacionales, el problema que Einstein mismo, en el paper de 1916, se dio cuenta, es que cuando uno pone esta g y esta velocidad de la luz, y la constante de Newton, la amplitud de estas ondas gravitacionales es minúscula, a todos fines prácticos invisibles, decía, se puede traducir lo que decía Einstein en ese paper de 1916. En ese paper también, y ahí estaban los errores, en cómo se producen las ondas gravitacionales, se producen por masas, esa es la fuente de la curvatura del espacio-tiempo, por masas, pero masas que no sean esféricas, masas que tengan un momento cuadrupolar, y ese momento cuadrupolar esté acelerado. Este es el momento o el tensor de inercia, como uno enseña a los estudiantes de física, y derivadas temporales de ese tensor, es el que nos permite, es el que predice la amplitud de estas ondas gravitacionales, pero de nuevo, con estas constantes, constantes de Newton, dividida por C a la cuarta potencia, dividida por la distancia a la fuente, esta es la amplitud de la onda a una distancia R de la fuente. Y estas son minúsculas. Un sistema astrofísico que se conoce que produce ondas gravitacionales, y que se pueden calcular relativamente fácil, es un sistema binario de estrellas, porque si tenemos dos estrellas girando en un sistema binario, girando alrededor del centro de masa, el sistema de las dos estrellas no es esférico, y tiene un movimiento periódico, entonces las derivadas son fáciles de calcular, y eso es lo que permite calcular una onda gravitacional que es sinusoidal, por el movimiento periódico, pero que se va llevando energía del sistema. Al llevarse energía del sistema, las dos estrellas se están acercando cada vez más, porque tienen menos energía, pero al estar más cerca, están girando cada vez más rápido, al girar más rápido, estas derivadas son más grandes, la amplitud de la onda gravitacional se amplía, la energía que se lleva por unidad de tiempo se amplía, hasta que las dos estrellas chocan una con otra, o se fusionan en un solo objeto. Estas son desgravitacionales, como son cuadrupolares, en realidad, a pesar de que son pequeñas, la idea era detectarlas, la idea que surgió en los 70, era detectarlas con interferómetros, con interferómetros en la Tierra, en donde podemos medir las diferencias de distancias de un brazo de un interferómetro de Michelson con el otro brazo. Pero, como digo, estas amplitudes son minúsculas. Todavía hemos detectado ondas gravitacionales, supongo que ustedes todos saben, la primera fue en el 2015, esa primera es la que todavía tiene el récord de mayor amplitud pico, y esa mayor amplitud pico fue de 10 a la menos 21. 10 a la menos 21 es comparar si L es la distancia de la Tierra al Sol, este delta L, es del orden de radios atómicos. Es decir, estamos comparando átomos con distancias astrofísicas. Eso es lo que tenemos que medir con interferómetros, y eso es lo que hemos medido, que es impresionante. Pero muchas veces, no muchas veces, salió en los diarios, en todas las tapas de diarios, el descubrimiento de ondas gravitacionales, diciendo, se comprobó la existencia de ondas gravitacionales, se comprobó que Einstein tenía razón. Eso ya lo sabíamos, ya lo sabíamos, porque se había descubierto el primer sistema binario de estrellas de neutrones en la galaxia, fue descubierto por Halsey Taylor en el 73-74, y eso tiene que ver con pulsares. Una de las estrellas en ese sistema binario, eran dos estrellas de neutrones, pero una es un pulsar, un pulsar es una estrella de neutrones que rota, pero que también emite rayos, ondas de radio, que están bien colimadas, y el eje de rotación no coincide con el eje de estos rayos de radio. Entonces, cuando la estrella está dando vuelta, si tenemos la suerte de que alguna vez una de esas ondas de radio lleguen a la Tierra, en radiotelescopios, no solamente la Tierra, se van a ver pulsos, no es una onda continua, sino que son pulsos, y por eso se llaman pulsares. En los 70, los pulsares fueron descubiertos en los 60 por Jocelyn Bell y su director de tesis y su grupo, lo cual recibió un premio Nobel también por el descubrimiento de pulsares, pero no ella. En el 73, Hulsey Taylor, Hulsey era el estudiante graduado, Taylor era el director de tesis, descubrieron el primer sistema binario de estrellas de neutrones. Este sistema binario tiene una órbita de unos pocos minutos, unos ocho minutos, lo cual es suficientemente cerca, imagínense, dos estrellas de neutrones girando con un periodo de ocho minutos, eso es tremendamente rápido, produce ondas gravitacionales con suficiente energía como para que se vea que las estrellas se están acercando. Y esta es la medición que se hizo a través de los años de cuánto cambia el periodo, eso es proporcional a cuánto se va achicando la órbita comparada con la predicción de la pérdida de energía de ondas gravitacionales. Es decir, esto ya estaba todo hecho, el descubrimiento de ondas gravitacionales, del efecto de ondas gravitacionales, estaba hecho, esta era la prueba contundente de que existían ondas gravitacionales, así como las predicen Einstein, y también de que había sistemas binarios de estrellas de neutrones que producían esas ondas gravitacionales. Ahora, esa amplitud es máxima al tiempo en el que chocan. Este sistema binario, a pesar de que mostramos la peliculita acá chocando, el sistema de Holsey-Taylor, que fue el primero que se descubrió, ahora hay varios más, tardaría millones de años, cientos de millones de años, en chocar, así que no vamos a esperar tanto, queremos ver otros sistemas. Y eso es lo que se hizo construyendo detectores lo más largo posible, porque el efecto, el ruido, está en detectar el cambio de distancia, pero la amplitud de la onda gravitacional es el cambio de distancia dividido por la distancia, es decir, mientras más largo el interferómetro, más sensibilidad tenemos. En los 90, se construyeron interferómetros, varios interferómetros alrededor del mundo, hace pocos años, bueno, hace ya 10 años se empezó a construir un interferómetro en Japón, se está construyendo uno en India, pero los primeros interferómetros fueron en Estados Unidos y en Europa, dos interferómetros de cuatro kilómetros de largo del proyecto LIGO, uno, un interferómetro aquí en Luisiana, cerca de Le Sioux, pero no tan cerca, es un viaje de unos 40 minutos, y otro en el estado de Washington, en el medio del desierto, es decir, paisajes muy distintos, pero lo importante es que están lejos unos de otros, de manera de que si había una señal, se podía constatar, se podía probar, porque se iba a ver la misma señal en el otro detector. Hay también un detector de tres kilómetros de largo en Italia, que es parte de la colaboración de Virgo, una colaboración europea que tiene muchos países ahora, pero empezó siendo una colaboración franco-italiana, y un detector en Alemania que tiene 600 metros de largo, no es tan largo como, no es tan grande como los otros, pero es un interferómetro que se inició por la colaboración GIO, que fue una colaboración británica-alemana, y que se unió a la colaboración de LIGO, así que estos tres interferómetros están operados por la colaboración de LIGO, este interferómetro se ha usado más que nada para desarrollar tecnología. Y como ustedes saben, en 2016 anunciamos la primera detección, la primera observación de ondas gravitacionales de un choque de agujeros negros, y realmente me fue un honor estar allí compartiendo el escenario, no solo con los que serían después premios Nobel, Ray Wise y Kip Thorne, que fueron los pioneros de este proyecto en Estados Unidos en los 70, en los 70, hace más de 50 años que han estado empujando Ray Wise experimental, la tecnología de estos detectores, Kip Thorne es teórico, agujeros negros, impulsando la teoría y la relatividad numérica, y el proyecto en Cantec y en MIT, a pesar de que ahora la colaboración es una colaboración internacional de más de 20 países. Dave Wright, Kip Thorne es el director ejecutivo del proyecto y yo era en ese momento la vocera, la líder científica de la colaboración, es una posición que cambia, que se elige cada dos años, ese era mi quinto año, porque fui reelegida dos veces. Y esto fue tremendo, tremendo porque no solo fue la primera onda gravitacional, sino porque además fue producida por dos agujeros negros que eran bastante más grandes de los que astrofísicos habían visto con astronomía de rayos X. Agujeros negros por supuesto no emiten ondas gravitacionales, pero si están en un sistema binario con una estrella normal, va a haber materia de esta estrella normal cayendo dentro del agujero negro y esa materia va a emitir rayos X que se ven con telescopios de rayos X. Así que se sabía de agujeros negros antes del algo, por supuesto, a través de la astronomía de rayos X, pero no se sabía de agujeros negros de este tamaño. Estos dos agujeros negros tenían alrededor de 30 masas solares cada uno. Los agujeros negros más grandes que se habían visto antes eran 20 masas solares y eran candidatos, no todo el mundo creía que eran agujeros negros. Así que esto fue impresionante. Sí, perdón, Iván, gracias. Por favor, si quieren preguntar, interrúmpanme. ¿Se puede hacer una pregunta, por favor? Sí, sí, por favor. Yo prefiero preguntas a medida que vamos. Muchas gracias, Gabriel. Entonces, pero si se conoce ahora dónde se encuentra este sistema binario o no, o es, digamos, indetectable el lugar. Voy a hablar de eso. Se conoce, se sabe, se puede localizar, pero muy, muy, no con mucha precisión. En realidad, con bastante poca precisión. Nada más esto. Pero sí, es un punto al que voy a llegar. Gracias. Esto es lo que vimos y es realmente impresionante. Lo que muestro acá, toma un rato explicarlo, pero cada vez que la veo me emociona. Lo que se muestra acá es la señal en la fotocélula del interferómetro de Livingstone en azul y de Hanford en anaranjado. Y lo que se ve en general es ruido. Siempre estamos viendo ruido. Y ruido en una serie temporal es un ruido estocástico que no está correlacionado con el ruido que vemos en Hanford. Pero aquí, las computadoras lo vieron primero, no era que estábamos mirando esto y nos sorprendimos, pero aquí podemos ver que en Livingstone se ve esta onda que empieza a aumentar de amplitud y frecuencia tal como se predice que sería el caso para ondas producidas por un sistema binario, una máxima amplitud y después desaparecen. Y lo impresionante es que se ve lo mismo en Hanford siete milisegundos después. La luz tarda diez milisegundos en línea recta entre Livingstone y Hanford. esta onda venía desde el sur llegó primero a Livingstone siete milisegundos más tarde a Hanford porque venía a un ángulo eso es lo que nos permite localizarla un poco y tiene una amplitud como les decía de diez a la menos veintiuno diez a la menos veintiuno eso es lo que pudimos medir. Esto mereció el premio Nobel en el 2017 y estuvimos también muy orgullosos les muestro acá de nuevo que bueno no está aquí pero el artículo que escribimos fue a pesar de que la detección fue con los dos detectores de LIGO porque el detector de Virgo todavía no estaba tomando datos el artículo fue firmado por mil autores de toda la colaboración de LIGO y de Virgo y esa fue la afiliación que se les dio a Ray que es profesor de emérito de Caltech pero no se usó en MIT en Caltech se usó LIGO Virgo collaboration Ricardo tienes una pregunta una nada más mira en una énfasis que yo tuve en mis cursos de mecánica clásica es que nuestros estudiantes no saben que es train no saben que es strain 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 es sí perdón nada más para ayudar sí 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 por eso me gusta que se hagan preguntas al principio strain es el cociente del cambio de distancia dividido por la distancia entonces no tiene unidades el cambio de distancia por supuesto es en metros y la distancia es en metros para estos interferómetros de cuatro kilómetros lo que estamos diciendo es la diferencia de distancia de largo entre estos cuatro kilómetros y estos cuatro kilómetros esa diferencia de distancia dividida por cuatro kilómetros es lo que llamamos strain y eso fue lo que era diez a la menos veintiuno lo cual quiere decir que este brazo se hizo más largo que este por cuatro multiplicado por diez a la menos dieciocho metros esos son cuatro milésimas de protón esas son las distancias que vimos en esta señal perdón cuatro milésimas de protón impresionante tomó tiempo llegar a esa tecnología pero lo hicimos y esto es sí perdón Iván qué probabilidad hay de que azarosamente pase eso esta coincidencia que bueno eso es lo que nos tomó tiempo unos meses cuantificar por cuánto puede pasar esto simplemente porque hay ruido que se parece a ondas gravitacionales y está casi al mismo tiempo con menos de diez milisegundos de diferencia temporal entre Hanford y Livingstone y el análisis de ruido que hicimos lo cual nos tomó varios meses hacer porque habíamos tomado muy pocos datos hasta el 14 de septiembre habíamos tomado creo que eran dos días de datos así que nos tomó varios meses cuantificamos en que podía pasar por ruido por azar una vez cada 700 mil años creo recordar el nombre es decir eso es lo que nos daba confianza de que era una una señal de origen extraterrestre que no era ruido el hecho de que fuera como se predice para un sistema binario era lo que nos decía que era de agujeros negros ok gracias ¿cómo hacemos para medir distancias que son milésimas de protón bueno con mucha tecnología no es simplemente un interferómetro de michelson el láser tiene que viajar en tubos de vacío de manera de que viaje en línea recta los tubos de vacío tienen que estar protegidos por una estructura de cemento los espejos no son espejitos que uno atornilla a una mesa óptica son en realidad masas de 40 kilos de peso que se cuelgan en péndulos en péndulos cuádruples y esos péndulos que son una manera de aislar aislar el ruido sísmico se cuelga de otro sistema de aislación sísmica activo en el que se mide el ruido sísmico y se cancela los espejos son lo más suave lo más liso que no son lisos son curvos pero la curvatura es casi perfecta lo mejor que se puede hacer en el mundo y también reflejan en el infrarrojo usamos láseres infrarrojos que fueron LIGO avanzado fue la segunda generación la primera generación de LIGO se construyó en los 90 se operó en los 2000 y en el 2010 instalamos esta segunda generación que fue la que detectó ondas gravitacionales y ya tuvo colaboraciones internacionales en Estados Unidos era la National Science Foundation la que puso la mayor parte del dinero pero estas suspensiones se desarrollaron en Inglaterra en Escocia y los láseres en Alemania y además tenemos que hacer un montón de trucos ópticos hacemos que la luz vaya y vuelva entre la esquina y los cuatro kilómetros así que tenemos estos brazos brazos en X y en Y tienen cuatro kilómetros de largo pero mucha más potencia son cavidades ópticas de Fabri Perot que necesitan ser controladas para estar en resonancia usamos reciclado de potencia reciclado de señal usamos estamos usando ahora en LIGO desde hace unos años óptica cuántica para reducir el ruido de vacío es decir tenemos que hacer muchísimas muchísimas cosas para tener esta sensibilidad y todavía estamos mejorando todo para conseguir esta señal que en general es ruido en la que queremos buscar ondas gravitacionales el ruido nos gusta caracterizarlo en función de frecuencia es decir tomamos no es una transformada de Fourier es una es una amplitud es una amplitud espectral de ruido una transformada de Fourier promediada promedia cero si es ruido pero si uno promedia el cuadrado de la transformada de Fourier eso es la amplitud la densidad de amplitud de ruido y no tiene unidades porque es strain y esto es en frecuencia mientras más bajo el ruido más sensibilidad tenemos más lejos podemos ver estas coalescencias y este es el diseño del algo avanzado todavía no tenemos esta sensibilidad pero si conseguimos o cuando consigamos la sensibilidad que queremos vamos a tener el ruido en esta línea negra y va a estar limitado por en su mayor parte por ruido cuántico que es este ruido de color morado a bajas frecuencias estamos muy limitados por el ruido sísmico ese es el ruido fundamental que llamamos a bajas frecuencias a bajas frecuencias el suelo se mueve más y aún a pesar de nuestros péndulos que en Virgo son siete péndulos en Laigo son cuatro estamos limitados por el ruido sísmico a frecuencias intermedias estamos limitados por el ruido browniano el ruido térmico las masas están hechas de átomos y están vibrando y uno puede pensar bueno están vibrando mucho más que un radio de un protón y este sí cada cada molécula está vibrando más que eso pero lo que nosotros medimos por supuesto es el promedio de la posición de todos los átomos en el espejo porque eso es lo que mide el láser que se refleja allí pero de cualquier manera estos átomos están vibrando y están produciendo ruido térmico y eso es lo que nos limita a frecuencias intermedias y a altas frecuencias y algunas de las frecuencias bajas nos limita el ruido cuántico que a veces antes digamos antes de de manipularlo como estamos haciendo ahora con óptica cuántica lo llamábamos shot noise el ruido shot que es el ruido de los fotones que no están llegando periódicamente a la fotocélula sino que llegan a tiempos a tiempos estocásticos ese es el ruido shot que es el que nos es un ruido de fase pero también hay un ruido de intensidad el ruido de intensidad la intensidad del láser no es una intensidad continua no es una intensidad fija sino que tiene ruido y al tener ruido mueve los espejos con presión de radiación de manera estocástica también y eso es el ruido cuántico a bajas frecuencias uno puede disminuir el ruido shot usando más fotones pero si uno usa más fotones el ruido de el ruido de presión de radiación aumenta si uno usa menos fotones este ruido disminuye pero este aumenta es decir no puede uno hacer los dos al mismo tiempo lo que se está haciendo ahora en realidad es que si uno considera esto como un experimento de Heisenberg en el cual están fase y amplitud son las dos cantidades en las cuales hay un ruido y el ruido no se el volumen de esa esfera o el área de ese círculo no se puede reducir más que lo que nos permite la constante de Planck pero lo que podemos hacer es lo que se llama estrecharlo en inglés squeezed entonces el ruido de vacío tiene ruido igual magnitud en fase y en amplitud pero si lo estrechamos así si lo apretamos así podemos tener menos ruido en fase que es lo que nos limita a frecuencias altas a pesar de tener más ruido en amplitud y eso es lo que estamos haciendo ahora porque desafortunadamente a bajas frecuencias tenemos muchas otras cosas este es el espectro realista esto es lo que hemos medido esto es lo que queremos lo que pensamos que es el límite al que podemos llegar dados la potencia de láseres que tenemos los interferómetros que tenemos esto es lo que tenemos ahora lo que hemos tenido también tomamos datos en el 2000 empezamos a tomar datos en el 2015 por cuatro meses llamamos a eso la primera corrida de observaciones o observing run o uno y el ruido era esta esta línea naranja miden el ruido cuántico cuánto más bajo está es decir no estamos llegando para nada al diseño no hemos puesto el diseño acá porque da un poco de vergüenza está bastante más abajo perdón no sé por qué se mueven en la slide y este es el ruido en el detector de Livingstone en el detector de Hanford es parecido en la segunda en la segunda vez que tomamos datos empezamos a tomar datos en el 2016 en el 2016 terminamos en el 2017 mejoramos las sensibilidades y redujimos el ruido aquí a bajas frecuencias este ruido era sobre todo producido por luz que estaba dispersada por los espejos y rebotaba en otras superficies entonces poniendo bafles para absorber eso se redujo el ruido a estas frecuencias pero eso no es uno de los ruidos fundamentales en azul es lo que se midió en la tercera corrida de datos que fue en el 2019 2020 la última que hemos hecho y como ven a bajas frecuencias es parecida a lo que teníamos antes a altas frecuencias es bastante mejor y eso es porque usamos más potencia de láser y este estrechamiento del ruido de vacío pero como ven tenemos otro montón de ruidos que estamos peleando uno por uno y aquí usamos unidades a los físicos experimentales nos gusta usar unidades así que esto no es strain es el cambio de distancia las fluctuaciones de distancia en metros y fíjense el radio de un protón es 10 a la menos es 10 a la menos 15 esto es 10 a la menos 18 10 a la menos 19 10 a la menos 20 metros estas no son todavía 10 a la menos 33 es la distancia de Planck así que estamos muy lejos de eso pero estos son distancias subatómicas bueno ahora quiero contarles de la astrofísica que es lo que probablemente es lo que más interesados están a pesar de que debería ser esto en 15 minutos voy a hablar muy rápido estas fueron las tres observing runs en los tres periodos en los que tomamos datos no solo con LIGO sino con Virgo en la segunda y con CAGRA en la tercera por un mes apenas aunque no coincidió con nosotros por COVID estos números que están aquí son la distancia a la que podemos ver en promedio una colisión de estrellas de neutrones esa primera colisión de agujeros negros sucedió a 400 megaparsecs pero no podía estrellas de neutrones son mucho más chicas solo las podíamos ver a una distancia promedio de hasta 80 megaparsecs agujeros negros podemos ver mucho más lejos y esa distancia como ven va aumentando a medida que mejoramos la sensibilidad del interferómetro en las primeras dos corridas de datos que hicimos entre el 2015 y el 2017 tuvimos esa primera detección seguida por nueve detecciones más de colisiones de agujeros negros y una detección en agosto del 2017 que fue impresionante y es realmente mi favorita porque fue una colisión de estrellas de neutrones no de agujeros negros y sabíamos que era de estrellas de neutrones no solo porque de acuerdo a nuestras mediciones miren que todas estas otras señales de colisiones de agujeros negros se terminan tienen una duración de una fracción de segundo porque las frecuencias son bajas y a bajas frecuencias tenemos menos sensibilidad es decir la señal antes de esto desaparece en el ruido y si las masas son más chicas las frecuencias son más altas y somos más sensibles a esas frecuencias estas frecuencias son más altas estas son aquí por debajo de 30 hercios estas son por arriba de 30 hercios y suben hasta kilohercios así que duran decenas de segundos por la forma de esta señal nosotros podíamos deducir que las masas no eran decenas de masas solares como los otros agujeros negros sino apenas un poco más de una masa solar cada una pero además hubo otra detección en coincidencia con nuestra onda gravitacional hubo una detección por el satélite Fermi que está siempre buscando rayos X también estaba el satélite integral europeo y los dos satélites midieron casi al mismo tiempo que nosotros una señal y acá se las muestro bueno espero que se pueda escuchar no me fijé ¿estaban escuchando? creo que no no se escuchó no a ver perdón voy a dejarlo un segundo eso eso es porque cuando hago el sharing hay que elegir sonido perdón ahora sí ahora sí ok lo que se está escuchando acá es la onda gravitacional está incrementando en frecuencia fue la coalescencia y menos de dos segundos más tarde el satélite Fermi detectó un exceso en rayos X y esto en rayos gamma en realidad y esto parece no ser una coincidencia en realidad cuando uno tiene en cuenta las coincidencias que pueden pasar al azar esto es significativo pero además de nuestras señales nosotros podíamos decir que esta señal había tardado 130 millones de años en llegar a la tierra es decir viajando 130 millones de años estas dos señales llegaron con menos de dos segundos de diferencia ahora fueron producidas en el mismo lugar esa era una cuestión y esto tiene que ver con lo que preguntaban antes acerca de la localización de las señales cuando nosotros recibimos una señal con dos esta fue la primera señal la primera detección una señal con dos detectores tenemos a qué detector llega primero y cuál tiempo de diferencia eso nos da un anillo en el cielo del cual puede venir sabíamos que ese anillo estaba al sur de los detectores porque llegó primero a Livingstone pero era todo un anillo usando un análisis más sofisticado uno puede decir bueno no es todo un anillo es esta parte del anillo pero igual no es una muy buena localización de la señal pero como estábamos tomando datos con Virgo hubo varias señales no solo esta pero hubo varias señales que se detectaron con tres detectores y allí se puede usar triangulación y hay mucha mucha mejor localización esta fue esa colisión de estrellas neutrones hacía apenas tres días habíamos tenido la primera detección con tres detectores el 14 de agosto este fue el 17 de agosto el 18 de agosto tuvimos otra de agujeros negros todas estas bastante mejor localizadas y el satélite de Fermi también puede localizar un poco no también pero también puede localizar de dónde viene la señal esta era la localización de Fermi esta era la localización de Laigo y Virgo así que podíamos decir estas dos señales parecen venir del mismo lugar nosotros sabíamos que venían de alrededor de 400 megaparsecs de distancia entonces astrónomos se mandaron alertas a muchísimos astrónomos y astrónomos empezaron a buscar en las galaxias que había en esa región a esa distancia que son alrededor de unas 40 galaxias y hubo una galaxia en la que se vio un puntito empezaron los telescopios a ver un puntito brillante que en un día se hizo mucho menos brillante después se hizo más brillante en el infrarrojo primero era brillante en el ultravioleta después en el infrarrojo y después desapareció pero 10 días más tarde se vio desde el mismo lugar desde ese mismo punto señales de rayos X y de radio todo esto es lo que se descubrió del mismo evento se pudo deducir de todo esto que fue una colisión de por lo menos una estrella de neutrones probablemente dos estrellas neutrones pero había habido materia esa materia en la colisión produjo un estallido de rayos gamma que fue lo que detectaron Fermi integral y después se produjo una explosión más isotrópica que fue lo que produjo estas ondas no tenemos exactamente cuándo empezaron porque las observaciones empezaron cuando se hizo de noche para los telescopios nueve horas más tarde once horas más tarde y después hubo una onda de choque de las ondas que se habían producido de las ondas electromagnéticas que produjeron los rayos X y las ondas de radio que se vieron por dos años es decir hay muchísimos datos acerca de este de este evento y se pueden deducir muchas cosas se puede hacer física nuclear porque podemos poner cotas al cociente del radio y la masa de las estrellas no podemos medirlo precisamente porque no tenemos suficiente señal a ruido por eso queremos hacer los detectores más sensibles pero podemos poner cotas y esas cotas ya no son consistentes con varias teorías así que ya estamos aprendiendo de física nuclear es la física nuclear de qué pasa adentro de la estrella de neutrones como hubo señales se detectó la galaxia y de la galaxia se puede medir el corrimiento en rojo y nosotros detectamos las ondas gravitacionales que miden la distancia no la distancia absoluta pero la distancia corrida al rojo poniendo las dos cosas juntos se puede medir la constante de Hubble por supuesto tenemos mucha menos precisión que otras mediciones de la constante de Hubble pero tenemos esperanzas de que con más mediciones o con más señal a ruido vamos a tener otra manera independiente de medir la constante de expansión del universo podemos medir probar que las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz porque vimos estas distancias estas son señales en dos bandas del satélite Fermi dos bandas de energía y en el satélite de integral y se puede ver que estas señales de rayos gamma empezaron a menos de 2 segundos 1,7 segundos después de la coalescencia así que eso es una cota a la diferencia de velocidad entre la velocidad de la luz y la velocidad de las ondas gravitacionales con una precisión impresionante 10 a la menos 16 y eso no fue todo eso fueron las primeras dos corridas de datos en el 2019 2020 tuvimos tomamos datos de nuevos y allí vimos en la primera corrida de datos habíamos visto tres señales de agujeros negros en la segunda siete más de agujeros negros y esa espectacular de estrellas de neutrones en la tercera corrida de datos ya hacíamos alertas públicos tuvimos 56 alertas públicas pero después analizando los datos tuvimos bastante más bastantes más señales y hemos publicado hace hace no mucho hace unos meses un catálogo con las con 90 señales un catálogo acumulativo con 90 señales detectadas entre todas estas llamamos algo señal si tiene la probabilidad astrofísica de ser la probabilidad de ser una señal astrofísica de más del 50% es decir a lo mejor no todas estas 90 sean señales pero muchas tienen una probabilidad mucho mayor de 50% y aquí hay representaciones gráficas no puedo dar muchos detalles pero les voy a contar cómo fue la historia esto es lo que se sabía de masas acá el eje horizontal no quiere decir nada es simplemente para espaciar los gráficos pero el eje vertical indica la masa de los sistemas a través de radioastronomía y detecciones de pulsares se sabía se han medido masas de muchas estrellas de neutrones la mayoría entre una y dos masas solares se piensa que una estrella de neutrones no puede tener más de tres masas solares a través de astronomía de rayos X se han medido la masa de muchos agujeros negros entre 5 hay algunos por debajo de 5 pero también son candidatos y 20 masas solares aunque los de 20 también no están no están muy convencidos de que sean agujeros negros a esta región entre 3 y 5 masas solares a veces se les llama el gap de masas porque agujeros negros son muy livianos y estrellas de neutrones son muy pesadas en las primeras en las primeras dos corridas de datos vimos 10 agujeros negros y las estrellas de neutrones esas fueron nuestras primeras señales en esa segunda analizamos los primeros seis meses de la tercera corrida de datos en el 2019 los primeros seis meses en el 2019 y publicamos este segundo catálogo que ya tenía 39 señales eran la mayoría colisiones de agujeros negros pero no todas las más interesantes se las voy a mostrar pero en este catálogo antes de mostrarles los gráficos lindos este es el gráfico científico hacemos estimaciones de los parámetros de estos sistemas y podemos estimar las masas individuales de los sistemas estas son las masas y como ven algunas pocas masas son bajas masas que podrían ser masas de estrellas de neutrones esa es una estrella de neutrones estas la masa secundaria es la masa un poco más pequeña este es el radio el cociente entre las masas y como ven es en general bastante alineado bastante cerca de uno aunque no se puede acotar muy bien esta es la distribución de la probabilidad para algunos casos sí después les voy a mostrar cuál es ese el nombre de las señales es la fecha en la que se detectaron estas señales del 14 de agosto del 2019 esta señal tiene un un agujero negro la mayor mas pero de no mucha masa una estrella de neutrones parece allí o por lo menos de poca masa el el cociente está bien medido esto es el spin el spin después de colisionar se puede medir bastante bien y es alrededor de punto 7 para la mayoría pero el spin de los agujeros negros antes de colisionar no se puede medir muy bien y lo que mejor podemos medir es la proyección de esos spins sobre el eje del momento angular de la órbita es decir esta es la órbita hay un momento angular en esa dirección si los agujeros negros están rotando con el spin máximo que se normaliza a 1 y están en la misma dirección que el movimiento angular entonces este spin efectivo sería 1 si los agujeros negros están girando con velocidad máxima con spin máximo así pero el momento angular es opuesto es menos 1 es decir este este spin efectivo varía entre 1 y menos 1 y lo que se ve aquí es que están casi todos consistentes con 0 incluso los que no son consistentes con 0 son pocos son punto 1 punto 2 lo cual quiere decir que no están los agujeros negros rotando con máxima velocidad alineados con el momento con la órbita con el momento angular sino que o tienen poco spin o están anti alineados o están randomizados son spines en direcciones arbitrarias que promedian a 0 estas son las distancias las distancias en gigaparsecs no ya megaparsecs y como ven estamos viendo cada vez más lejos pero todavía no tan lejos si uno si uno le pregunta a astrónomos estas fueron algunas de las eventos más interesantes este es el que les decía el del agosto el 14 de agosto del 2019 es un agujero negro de 20 masas solares que ahora es normal es en realidad un agujero negro relativamente liviano y una masa que es está es demasiado pesada para ser estrellas de neutrones pero si es un agujero negro es el agujero negro más liviano que se conoce incluso más liviano que lo que se produjo en la colisión de estrellas de neutrones que se vio antes así que no con nuestras observaciones no podemos decir si es una estrella de neutrones o es un agujero negro otro evento que fue uno de los más interesantes más intrigantes es este con dos una colisión de dos agujeros negros de 66 y 85 masas solares formando uno de 140 masas solares a estos agujeros negros se los llama agujeros negros estelares porque se presume que se han producido en explosiones de supernova estos son agujeros negros de son más de 100 masas solares se los llama intermedios porque más de 100 masas solares no pueden haber sido producidos por explosiones de supernova pero 85 masas solares también es muy pesado para haber sido producido por explosiones estándar de supernovas lo cual quiere decir que a lo mejor esto o ha sido una explosión no estándar o a lo mejor este agujero negro ha sido producido por la fusión de otros dos agujeros negros es decir estamos viendo nietos de agujeros negros agujeros negros de choques de segunda generación lo cual también abre toda una ventana impresionante de investigaciones cuando empezamos a analizar datos del 2020 vimos que había dos señales de lo que nos faltaba eran de colisiones de agujeros negros de más de 5 masas solares y estrellas de neutrones estrellas de neutrones normales tuvimos no una sino dos de estas en realidad después con más análisis y aprendiendo más de las poblaciones astrofísicas poniendo prejuicios astrofísicos si se quiere una de estos que creo que era esta tiene una probabilidad astrofísica de menos del 50% así que en el último catálogo solo hay una de estas pero tenemos ahora colisiones de todos los tipos aún de tipos en los que uno de los sistemas es lo que no sabemos terminamos de analizar ya y publicamos hace poco los análisis del noviembre del año pasado el análisis de todo lo que tenemos y estas son todas las colisiones ahora sí el eje horizontal acá es la detección esta fue nuestra primera detección esta fue nuestra primera detección perdón Iván perdón Ricardo querías preguntar creo que no creo que se le abrió el micrófono adelante perdón y como ven tenemos muchísimo para estudiar este catálogo está siendo estudiado estudiado ahora los datos son abiertos así que gente está investigando los datos y hay grupos que han encontrado con otras hipótesis otras ondas gravitacionales así que estas no son las únicas pero ya se pueden hacer estudios estadísticos de población de agujeros negros todavía estamos haciendo eso no hemos publicado los resultados todavía estas son las imágenes que nos gusta como ven no todas son muy visibles esta es todavía la que tiene el récord de amplitud hay más esta fue la primera detección de estrellas de neutrones esta fue otra nos encanta mostrar estas cosas este es el catálogo como les decía con conclusiones no muy distintas de las que teníamos antes y acá hay algunos de los eventos notables que tuvimos en este último análisis como les decía descubrimos el sistema binario más vacío más masivo hemos descubierto dos fusiones de estrellas de neutrones y agujeros negros este que no sabemos qué es tenemos uno en donde hay un agujero negro que parece tener un spin que está antialineado con el momento con el momento angular y eso quiere decir que probablemente este sistema ese agujero negro no era parte de un sistema binario en donde se produjeron los dos porque en los sistemas binarios los espines de las estrellas antes de explotar terminan alineándose con el con el en el momento la órbita y en este caso está antialineado no todo antialineado pero tiene una componente antialineada y también hemos visto el menos masivo agujero negro donde la masa total es 18 masas solares de los dos después de fusionarse pueden ustedes ver estos datos y ahora les quiero contar en los minutos que me quedan bueno en los minutos negativos que me quedan el futuro qué es lo que se puede esperar y esto es lo que va a pasar en los próximos años esperamos tomar datos de nuevos a fin de este año LIGO y VIRGO estamos trabajando en mejorar la sensibilidad de los instrumentos la sensibilidad máxima que tuvimos fue en el observatorio de Livingston 140 megaparsecs de nuevo esta es la distancia a la que vemos estrellas de neutrones queremos tener al menos 160 pero estamos trabajando en eso y estamos instalando técnicas nuevas estamos instalando una manera de estrechar el vacío con óptica cuántica no sólo en fase a alta frecuencia sino en amplitud a bajas frecuencias de manera de tener la ventaja en ambos estamos vamos todavía no lo hemos hecho pero se van a usar se espera poder usar masas que tienen menos disipación de energía lo cual disminuiría el efecto del movimiento browniano todo eso es lo que queremos hacer parte de eso es lo que queremos hacer antes de empezar a tomar datos a fin de año después tendremos otro recreo y empezaremos a tomar datos hasta esperamos poder llegar a una sensibilidad de alrededor de 300 megaparsecs esto es lo que va a pasar en los próximos varios años muchos años si uno es joven pero ya a mi edad hemos aprendido a contar tiempo en décadas no en años por supuesto estamos buscando y esperamos detectar no solo colisiones de sistemas binarios sino señales de estrellas rotantes en nuestra galaxia estallidos por ejemplo de supernovas el sueño es detectar la señal gravitatoria de una supernova en la galaxia porque había muchísimas señales ópticas pero neutrinos también tendríamos todos los mensajeros de la astronomía con mensajeros múltiples y también esperamos detectar en el futuro pero en algunos años las señales todas mezcladas un ruido estocástico pero astrofísico de señales de sistemas que están demasiado lejos para ser resueltos individualmente pero son lo suficientemente numerosos como para producir una señal acumulada esto es lo que queremos llegar esto es la sensibilidad que esperamos tener alrededor de 300 megaparsecs con lo que llamamos ya no largo avanzado sino A más A más es una nota que se suele dar acá en Estados Unidos se dan A, B, C, D las notas D, F es aplazado A es la mejor nota pero a veces uno pone un excelente felicitado en Argentina que es un A plus así llamamos a este detector y hasta ahora hemos hecho hasta acá esto es lo que esperamos poder tener en la próxima en la próxima corrida de datos en O4 y después en el futuro pero tenemos sueños para hacer cosas más grandes todavía si queremos una sensibilidad 10 veces mejor lo cual nos permitiría ver señales 10 veces más lejos fíjense esta aquí estamos representando con puntitos amarillos como hacíamos antes estrellas de neutrones como función de distancia esto es una distribución astrofísica no con mucha precisión pero es lo mejor que se sabe hasta este momento de a qué distancia están la mayoría de las estrellas de neutrones y están a estas distancias que ya se miden en redshift en corrimiento en rojo de unas pocas unidades lo que vamos a poder detectar con AMAS es hasta esta distancia es decir todavía vamos a ver pocas estrellas de neutrones esta es la población de agujeros negros los puntitos blancos son densidad de agujeros negros también en función de corrimiento en rojo y con AMAS pero ya ya hemos visto muchos agujeros negros y vamos a ver más pero si realmente queremos ver muchas estrellas de neutrones especialmente con contrapartes electromagnéticas necesitamos una sensibilidad diez veces más grande y eso son estas líneas moradas y verdes son la sensibilidad proyectada de detectores diez veces más largos hay un proyecto en los Estados Unidos de hacer detectores de 40 kilómetros de largo y otro detector triangular subterráneo en Europa de 10 kilómetros en cada brazo este se llama Einstein Telescope este se llama Cosmic Explorer pero por ahora son proyectos son conceptos esperamos poder construirlos en las próximas décadas así que eso es lo que estamos haciendo por supuesto no son los únicos detectores de ondas gravitacionales hay otros detectores que buscan señales de más bajas frecuencias hay un detector espacial que se va a lanzar en el 2034 el detector lisa hay un proyecto para usar las señales de radio de pulsares usando esas ondas de radio como si fueran los láseres de un interferómetro galáctico parece ciencia ficción pero están detectando lo que parece ser un ruido estocástico de colisiones de estrellas de agujeros negros super masivos y hay también un fondo cosmológico un fondo estocástico cosmológico de ondas gravitacionales que no se va a poder medir con interferómetros creemos pero que se está buscando de medir midiendo la polarización de las ondas del fondo cosmológico de microondas que ese es un fondo una señal bien bien medida pero medir la polarización de esa señal es bastante más difícil es impresionante la astronomía la primera detección fue hace menos de 7 años imagínense un niño de 7 años todo lo que tiene por vivir esa es la edad de la astronomía con ondas gravitacionales y ya miren todo lo que hemos hecho estamos creciendo rapidísimo gracias y perdón de nuevo por la demora muchísimas gracias a usted doctora Gaby por favor les invito a prender su micrófono y dar un fuerte aplauso a la doctora gracias 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 gracias